Llegó el momento de la pelea entre Todoroki y Midoriya Todoroki ataca con hielo y Midoriya se lo devuelve con un smash sacrificando un dedo Él lo vuelve a intentar y Midoriya sacrifica un dedo más y vuelve a pasar otra vez Él necesita pensar en algo más antes de quedarse sin manos Y Todoroki da un salto y Midoriya se aleja pero congelan su pie Así que ahora sacrifica todo un puño para escapar y el brazo le queda colgando Todoroki ve eso y prepara su último ataque pero Midoriya osó un dedo ya roto y logra alejarlo Ahora Todoroki va al ataque y Midoriya logra conectar un puñete fijo pero queda con el otro brazo congelado Él le grita aquí todos queremos ser héroes tu potencial no debe ser reducido por rechazar el poder de tu padre Así que usa tu fuego y eso revuelve los recuerdos de Todoroki Ahora él se prende en llamas y Midoriya se prepara esquivando el hielo de su cuerpo Y ambos chocan el máximo de su fuerza así se genera una gran explosión Y cuando el humo se disipa Midoriya termina fuera del ring y Todoroki gana pasando a la final contra Bakugo Esto pasa en la escuela pero mientras en las calles se empieza el inicio de la caída de los héroes Ida recibe la llamada de su madre porque su hermano está al borde de la muerte tras enfrentar al asesino de héroes Stain Que ahora está siendo reclutado por Kurogiri Pero eso para después porque llegó la hora de la final Todoroki crea una avalancha de hielo a lo loco para mantener distancia Pero Bakugo destruye todo desde adentro Va directo esquiva su ataque lo toma de la cabeza y lo lanza afuera Pero Todoroki se sostiene de su hielo y ahora él esquiva su golpe y lo aleja Pero Bakugo ataca con su finisher y Todoroki lo recibe sin cubrirse y queda fuera del escenario Y con esto Bakugo gana pero tiene que dormirlo por lo furioso que está al haber ganado de esa forma Y es obligado como Hannibal a recibir el primer lugar Después de que Todoroki peleó contra Midoriya comenzó a dudar de sí mismo Y no le pareció correcto ganar el torneo sin antes resolver sus problemas personales Y llegó el día en el que todos deberán elegir su nombre de superhéroes A partir de hoy Ida usará el nombre de su hermano Porque después de la pelea que tuvo con el asesino de héroes no volverá a caminar Así que él continuará su legado Y por otro lado Midoriya ha elegido llamarse Deku A partir de ahora le diremos así porque creo que soy el único en el mundo Que cuando en la serie le dicen Midoriya yo escucho Midoriya Y que lo dejaremos en Deku Los chicos se separan para ir a agencias de superhéroes Donde serán formados por héroes expertos y ganarán experiencia en las calles Oh Might envía a Deku con Gran Torino Un asombroso héroe que fue el maestro del mismo Oh Might cuando él era un pajero Mientras Ida empieza su venganza pero para eso Sigan viendo Deku se encuentra con Gran Torino que termina siendo un viejo senil Pero era una fachada porque en verdad a este viejo aún se le para y puede pelear toda la noche Así que Deku usa su traje mejorado Gran Torino conecta una patada y pide que lo ataque Deku falla una y otra vez pero gracias al anciano logra controlar el One for All al 5% y sostenerlo en su cuerpo Stain está a punto de matar a Tomura porque odia a la gente que hace el mal sin razón Los villanos y los héroes son falsos y deben ser eliminados Ahora devuélveme a la ciudad Al llegar les dice corregiré esta ciudad Muchos son héroes pero solo les importa el dinero y la fama Los mataré a todos para que así renazcan los verdaderos héroes A Tomura le parece un tipo despreciable así que prepara a los Nomus para matarlo Y uno de todos sus monstruos ataca un tren donde estaba Deku con Gran Torino El viejo conecta una patada y lo saca del tren a la fuerza Más monstruos caminan por la ciudad cobrando vidas Cerca también se encuentra Ida con su mentor pero se separan y el destino lo lleva delante de Stain Pero él lo reduce con su espada y le reconoce de inmediato a la persona que acabó con la carrera de su hermano Y le dice yo soy ingenium y te derrotaré Al otro lado Deku sale listo con su traje para poner a prueba su dominio del One for All Abajo Gran Torino pelea con los Nomus hasta que se cruza con Endeavor el segundo héroe más poderoso El segundo es después del primero Mientras a Stain le parece asqueroso ver a un héroe que solo busca venganza Reconoce a su hermano y con su bota de púas le hace una gran herida en el brazo Toma su espada y le apuñala al otro Ni tu hermano ni tú merecen ser héroes ahora te mataré Ida no puede moverse y Deku lo aleja de un puñete y logra salvar a su amigo Al ver que Ida no puede moverse confirma que el don de Stain es paralizar a las personas cuando lamen su sangre Ida le dice déjanos esta es nuestra pelea Pero Deku recuerda cuando All Might le dijo entrometerse es la esencia de ser un héroe Así que va al ataque esquiva sus cuchillas salta y logra conectar su smash al 5% Pero Stain le hizo un pequeño corte y lo paraliza Reconoce el heroísmo de Deku así que solo matará a Ida Pero ahora Todoroki llega con una bola de fuego Levanta a sus compañeros con hielo y ataca con más fuego porque no dejará que mate a sus amigos Pero Stain le hace otro corte solo falta lamerlo y Todoroki se cubre con hielo Lo vuelve a intentar pero lo aleja con fuego y crea más bloques de hielo Pero Stain es muy bueno y le corta el otro brazo Ahora le pondrá fin pero Deku por alguna razón puede moverse y lo aleja Eso sucedió porque el tiempo en que sus oponentes quedan paralizados varía acorde del tipo de sangre que ellos tengan Deku salta por todos lados al estilo de Gran Torino Mientras Todoroki lanza fuego y Stain vuelve a congelar a Deku y va hacia Todoroki Corre entre el hielo y va a matarlo pero Ida llega a tiempo para cubrirlo y alejarlo de una patada Eres un farsante egoísta y sigues sin ser un héroe Voy a corregirte Todoroki lanza más fuego para después atacar con hielo Pero es muy escurridizo como un gato y lanza su espada Pero Ida lo cubre con su cuerpo una y otra vez En el suelo le pide a Todoroki que congele sus piernas Se quita la cuchilla del cuerpo Sobrecalienta sus pantorrillas Y al otro lado Deku prepara el One for All Y ambos le dan un galletazo Pero no se rinde y sigue respondiendo Así que Ida conecta otra patada Y Todoroki aplica fuego y después lo congela Y así los chicos logran detener a Stain En el medio de la ciudad los héroes intentan controlar a los Gnomus Pero llega Endeavor al rescate Al ver que el monstruo se regenera Coloca sus manos y quema hasta las células de su cuerpo Otro monstruo se lleva a un héroe volando Así que él corre por los edificios Y ataca con una lanza de fuego Recuperando a su colega Tigres no olvides darle like y suscribirte Para ser un tigre de bengala Los chicos llevan Stain con los héroes profesionales Y atienden sus heridas Se respira tranquilidad Pero solo por un instante porque un monstruo se lleva a Deku El monstruo bota sangre y Stain se libera La lame para paralizarlo Y lo alcanza acabando con él al instante Y salvando al niño Yo hago esto para crear una sociedad justa A lo lejos Endeavor lo reconoce Pero cuando Stain lo ve se vuelve más loco Y le grita impostor Tu sangre acabará en el suelo La de todos ustedes Vengan El único héroe verdadero es All Might Solo él podrá matarme Pero se le acaban las baterías Porque una costilla le perforó el pulmón Con esto tienen un respiro Pero Stain acaba de darle un gran golpe Al mundo de los héroes Por esta razón Al llegar a la UA Gran Torino llama urgentemente a All Might Él le dice La forma de pensar de Stain Tiene la misma fuerza que la tuya Esa ideología podría esparcirse Pero lo peor de todo Es que los medios Están vinculando a Stain Con la liga de villanos Esto es un gran problema Porque si las personas con poderes Empatizan más con la filosofía de Stain Que con la de All Might Se unirán a la liga de villanos Y así el mal tendrá más soldados Y All Might responde con más malas noticias Me informaron que los gnomus tienen varios dones Lo que significa que el villano Que mató a la anterior portadora del One for All Y me hizo esta herida en el estómago Está de vuelta Y lo peor que pudo pasar Pasó Miles de videos sobre Stain Han sido subidos a TikTok Con su ideología Y ahora la liga de villanos Está a punto de expandirse Con nuevos talentos Así que llegó la hora Que All Might y Deku Tengan la charla All Might se junta con Deku Y le dice En el pasado existió un villano Que gobernó todo Japón Él tenía el All for One Capaz de robar dones Y dárselos a quien quiera Pero tuvo un hermano Que no estaba de acuerdo con él Y dejó el One for All Para que alguien pueda vencerlo Teoría El One for All Se creó para detener el All for One One for All Y el otro es All for One Se entiende la diferencia ¿No? What do is it? Cuando llegó mi momento De enfrentarlo Creí que lo había matado Pero parece que sobrevivió Y ahora es la mente maestra De la liga de villanos Los Nomus En verdad Son personas Que sus dones Fueron robados Es posible Que tú tengas que pelear Contra el poder Del All for One Deku le dice No hay problema Mientras estés conmigo Lo lograré All Might solo le da las gracias Pero lo que en verdad Quería decirle Es que cuando ese momento Llegue Probablemente Ya no va a estar Llegó la hora Del examen final Donde los alumnos Harán parejas Y se enfrentarán A los profesores Y para ganar Deben esposarlos O escapar De la arena de combate Pero una de las parejas Es Deku y Bakugo Y se enfrentarán Contra All Might Será una prueba difícil Así que le dan Unas palabras de motivación A los alumnos Después del resto De peleas Llegó el momento Deku no sabe Cómo trabajar en equipo Con él Pero Bakugo Lo calla De un golpe Al otro lado All Might Lance una tormenta De aire Que destruye Toda la avenida Vengan y atáquenme Va tras ellos Y Bakugo Lo ciega Pero All Might Lo toma Aguantando sus Explosiones Y lo estrella Ahora va por Deku Y él se aleja Pero se choca Con Bakugo Apenas se reincorpora And All Might Atrapa a Deku En el suelo Y le clava Un puñetazo A Bakugo All Might Se acerca Para hablar con él Y Bakugo Dice Prefiero perder Antes de ser equipo Con él Y Deku le conecta Un galletazo Por las palabras Que dijo Y se lo lleva Un callejón Los dos empiezan A crear una estrategia Mientras All Might Lo busca Y Bakugo Ataca por atrás All Might Voltea Y ahora Deku Dispara Con el arma De Bakugo Con esto Lo lastiman Así que llegó La hora de escapar Y corren Hacia la puerta La puerta Está cerca Pero se trata De All Might Así que Bakugo Dice Cuando venga Le dispararé Con mi otro guante All Might Destruye Los dos guantes Y aleja A Bakugo Y lo golpea Con el cuerpo De Deku Él se llena De frustración Y crea Otra gran explosión Toma Deku Del cuello Y lo lanza Hacia la puerta Pero All Might Tira un puñete Al aire Y lo alcanza Así que Bakugo Se rompe Los brazos Haciendo Explosiones Gigantes Deku Tiene la columna Lastimada Y no puede Caminar All Might Quiere detenerlo Pero Bakugo Sigue cubriendo A su compañero Hasta que Él lo estrella Contra el suelo Deku No puede Aceptarlo Así que Regresa Y conecta Un puñetazo A la cara De All Might Usando el One for all Y se lleva A Bakugo Y con esto Logran escapar Probando El examen Final La liga De villano Adquiere Dos nuevas Promesas Que quiere Hacer realidad La voluntad De Stain La verdad Que eso le da Celos a Tomura Así que Va a matarlo Pero Kuroki Lo se tiene Porque siempre Es bueno Tener más soldados Los chicos Se van de compras Y se separan En el centro Comercial Pero Deku Se encuentra Con un fan Que termina Siendo Tomura Shigaraki Lo toma el cuello Advirtiendo Que si dice Algo Lo matará Mucha gente Se está uniendo A mi Por Stain Que tiene El que yo No tenga Deku Le responde Yo no creo En el Pero Stain Actúa En base A sus creencias Tu trabajas Por un beneficio Personal Y abandonas A tu gente Esto Tomura Entiende Que necesita Una convicción Que defender Así que Se va Porque a partir De ahora Trabajará Para demostrar Que la paz De Oh Might Es una mentira Frágil Ahora dale click A este video Para seguir viendo Animes Como un tigre De bengala Un saludo Tire De bengala De bengala Gracias por ver el video.